Con Sdare estamos batallando, por ahí los comerciantes nos están hablando que tienen por ahí casi toda la semana asistiendo, dejando sus actividades, encargando a sus hijos, haciendo mucho esfuerzo para poder acercarse a Sdare y lo cual no hay turnos, no hay tiempo, tienen que estar casi casi hasta la mañana. Yo platicaba por ahí con las autoridades autorizadas y lo cual me comentan, pues tristemente ya está más difícil que sacar el pasaporte o casi hasta que sacar la visa, el ir al Sdare y sacar nuestra licencia de funcionamiento. La Cámara del Comercio en Pequeño en Durango informó que están teniendo problemas con el sistema de apertura rápida de empresas en Durango. Beatriz Zamora, presidenta de la Cámara, afirma que se ha vuelto más complicado que tramitar la visa. Si hay citas, pero están saturadas, yo creo que muchos estarán atendiendo a algunas, no sé, 5, 10, 15, no sé cuántas personas, pero está muy saturado y la gente va y no puede, o sea, mucha gente tiene sus actividades, tiene que checar en sus trabajos y se dan ese espacio para ir y pues tratar de ponerse al orden, al corriente y no se puede. La situación se supone que su servicio rápido de apertura de empresas no está funcionando. No está funcionando, no está funcionando y sí nos urge que ya se nos haga, que ya realmente nos den las facilidades como comerciantes. Nosotros como Cámara, nuestro objetivo es ayudar al comerciante y que realmente se regularice y que para que pueda acceder a cualquier beneficio que necesite por sus negocios. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.